Bueno, soy Fernando Juárez, bibliotecario de Musquis, y ¿sabéis lo que sucede cuando llamáis para pedir un favor y quien está al otro lado del teléfono te dice que mira, eso que me pides no, pero igual puedes llenar un hueco? Bueno, yo soy la persona que va a llenar el hueco, este hueco en concreto. La verdad es que teníamos preparadas una serie de preguntas, cuando digo teníamos preparadas quiero decir que Arantxa me había chivado una serie de preguntas para hacer, que habíamos puesto en común todos los ponentes de la mesa y habían dado el placet, pero como esto es algo colaborativo pues hemos decidido que no vamos a ir por ahí. Cuando hablamos de colaboración en bibliotecas hemos de decir que es un término que está muy de moda, ahora todo el mundo es colaborativo, todo el mundo es maker, en su momento todos fuimos 2.0. Sí que es cierto que las bibliotecas siempre hemos sido cooperativas, pero teníamos un concepto, cooperación era un verbo y una palabra que teníamos que emplear en todos nuestros discursos aunque no lo conjugásemos muy a menudo. Para nosotros cooperar era intentar gestionar nuestros recursos de una manera más eficiente, buscábamos la eficiencia en la gestión de la colección. Cuando tú cooperas hay un componente económico evidente y normalmente cooperas en función del que más dinero tiene, el que más dinero tiene marca las pautas y los demás nos sumamos. Entiendo que hay un pequeño matiz diferente entre cooperar y colaborar. Cuando cooperamos hay dos planos, está el plano superior y está el plano inferior. Cuando colaboramos debemos procurar que el plano sea horizontal para todos independientemente de los recursos de los que dispongamos. A lo largo de la mañana han aparecido conceptos como Quique ha dicho, la biblioteca es un lugar en el que suceden cosas. Yo creo que eso es lo que nos une a todas las bibliotecas que estamos aquí. Otro concepto que ha aparecido, subyacente ha sido el de la humildad, el de asumir que solos no podemos. A mí me gusta poner el ejemplo de Australia, Australia como país, que en el 2006 aproximadamente decidió retratar el país. Yo entiendo que Australia tenía el dinero suficiente como para haber contratado a un grupo de fotógrafos, a unos buenos diseñadores gráficos, a una buena imprenta, a unos buenos programadores de internet para haber hecho todo ese proceso. En cambio, la reflexión que hicieron desde allí fue ¿Quién mejor que los propios australianos para contar lo que es Australia? ¿Quién mejor que las personas de Pasaya para hacer la biblioteca? El que una biblioteca que no tiene recursos sea humilde va en el ADN. Luego os presentaré a Raquel. Raquel y yo gestionamos la subsistencia en las bibliotecas. El que una entidad o alguien que tiene mucho poder haga ese ejercicio de humildad, en fin, yo creo que es algo para agradecer y para entender. Corto rollo y empiezo a presentaros. ¿Alguna bibliotecaria en la sala? Por favor, levantad las manos, los que seamos, seamos bibliotecarias. Vale, estéis de sobra. ¿Quién no es bibliotecario o bibliotecaria? Vale. Yo creo que la mesa está mal puesta. Yo creo que los bibliotecarios deberíamos bajar y aquí deberían estar personas que no son bibliotecarias. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la película, el pescado vendido y la película medio comprada. ¿Vale? Esta mesa es bastante variopinta. Tenemos al bibliotecario Quique, tenemos a la arquitecta Parina, tenemos a Matt, ¿vale? Que lo mismo te saca un gadget chino comprado en Estados Unidos que te habla de su vinculación con el País Vasco gracias al río Vidasoa. Gracias. Vale. Tenemos a Ibai Zabaleta que tiene, digamos, la tecnología y la innovación por profesión. Más o menos. Y juegas en casa. Juego en casa. Y luego tenemos a Ibai Salavarría que en este momento creo que se está dedicando a hacernos pensar qué vamos a hacer cuando todos seamos mayores en la ciudad. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, como tanto Matt como Parina y Quique ya han hablado, ya han expuesto sus ideas, si os parece bien y no ponéis ninguna pega, podemos empezar con Raquel, con Eva y con Ibai en el orden que os dé la gana y que nos contéis en el tiempo que estimeis oportuno qué es lo que consideráis para vosotros que es la colaboración. El único límite que tenemos es que a las dos le tenemos que ceder la palabra a Marcos y que luego hay que ir a comer. O sea, yo soy aquí básicamente el que voy a cortar el tiempo. ¿Ibai? Vale. Como juego en casa, pues aprovecho. Bueno, pues yo soy Ibai Zabaleta, coordino el Laboratorio de Escultura Digital y Tecnología aquí en Tabacalera, que es un rara avis, es un laboratorio en el que solemos decir que trabajamos en torno al uso social, crítico y colaborativo de la tecnología. Lo que he traducido es que somos una mezcla de diferentes tipologías de espacio. Somos un espacio cultural al uso, estamos dentro de un proyecto cultural, por supuesto. Somos un laboratorio de fabricación digital, tenemos máquinas, tenemos cacharros, tenemos objetos. También trabajamos de una forma más social o comunitaria en procesos y en ese sentido nos parecemos más a lo que puede ser un medio alaprado o otro tipo de espacio cívico. Y además de todo esto, pues somos una herramienta, un recurso que se conecta con otros proyectos dentro de Tabacalera, como la Librutegui Uvik o el área de residencias aquí en Tabacalera. Entonces, en ese contexto así, somos programa, somos espacio y somos servicio dentro de esta casa. Y abrimos la puerta todos los días en un horario de 10 a 2 y de 4 a 8. Atendemos a ciudadanos como lo puede hacer una biblioteca, lo que pasa que en nuestro caso en vez de un libro a veces el ciudadano coge un taladro y otras veces en vez de un taladro simplemente se reúnen a trabajar en temas más abstractos sobre procesos que están sucediendo aquí en el barrio, en la ciudad, sobre datos, sobre diferentes temáticas que tienen que ver con tecnología. Nosotros siempre decimos que la tecnología para nosotros en realidad es una excusa, no es el objetivo. Sí que consideramos que tratamos de generar un entorno como de innovación ciudadana, no innovación tecnológica ni mucho menos. Las tecnologías que usamos en general son de baja resolución o son bastante low-fi, no son tecnologías ni mucho menos punteras, por mucho que se pueda decir hoy en día de una impresora 3D o de otro recurso similar. Y lo que hacemos es eso, es combinar excusas relacionadas con la tecnología para que los ciudadanos tengan un espacio donde ponerlas en práctica, donde aprender sobre ellas, donde reflexionar. Y entonces la pregunta siguiente suele ser ¿y qué es tecnología? Entonces, como decía, en nuestro caso la definimos en nuestro laboratorio como una tecnología de baja definición, pero tecnología en realidad es casi todo lo que nos rodea, desde este mobiliario hasta el primer lápiz, la primera rueda y hoy en día pues todo lo que decimos de pantalla, realidad virtual, 3D, etc. En nuestro caso es indispensable el proceso de colaboración, de hecho el laboratorio se puso en marcha hace 5 años en un proceso de colaboración con una serie de personas que estaban interesadas en las prácticas maker, en las prácticas del procomún y gracias a ellos y gracias al apoyo de la capitalidad cultural también de la Nostia 2016, pues tuvimos un espacio en el que Tabacalera podía probar en beta su laboratorio en un espacio chiquitito de 50 metros cuadrados y junto con esta comunidad inicial pequeña fuimos diseñando lo que tenía que ser un laboratorio con estas características que consideramos que si no es único pues casi lo es, es particular por lo menos. Como la comunidad fue la que dio sentido a cómo funciona el programa, cómo hacemos dentro del laboratorio, cómo nos comportamos, qué normas de uso tenemos, qué lógicas seguimos y también cómo aprendemos dentro de ese espacio, porque al final uno de los objetivos del laboratorio es aprender, es poner en práctica cosas, experimentar, sobre todo fallar, o sea es uno de los requisitos esenciales para poder aprender es tener derecho a equivocarte y eso es lo que promovemos. Como ese espacio ya se diseñó con una comunidad, desde entonces nosotros lo que hemos intentado hacer es facilitar que otras comunidades se puedan sumar. Con la llegada a este edificio tan majestuoso y tan grande y con un espacio mucho mayor y más recursos, materiales sobre todo, fuimos diversificando esas comunidades y lo que contamos tanto las personas que entran a IRIQ Labs y nos preguntan cómo puedo usar yo este laboratorio, como a las personas responsables de este proyecto o responsables políticas, es que nosotros lo que hacemos en realidad es fomentar procesos y para esos procesos es indispensable que las personas que participan en ellos sean responsables o autorresponsables de su propio proceso de aprendizaje, de crear un entorno en el que las cosas, los grupos sean colectivos, quiero decir que no sean procesos individuales solo y que de alguna forma haya una autoorganización. Nosotros facilitamos los recursos en el laboratorio para que se den esas condiciones. Y probablemente me estoy alargando cómo se puede hacer eso ya sería una pregunta mayor, porque en nuestro caso no existe una metodología descrita o escrita, en nuestro caso ha sido un proceso más de ensayo y error de cómo le podíamos dar sentido al uso del espacio, cómo podíamos poner unas normas que contasen a la persona que entra que las herramientas que hay en este laboratorio no son para fabricarse un mueble y llevárselo a su casa, sino que estamos trabajando en entornos colectivos donde lo que yo sé y lo que tú sabes se ponen en común de forma que los dos sepamos y aquello que construimos si es físico, bueno, tiene que dejar un registro, un pozo de conocimiento compartido, pero no tenemos una metodología concreta. Sí es verdad que a todas las personas, entidades, organizaciones o grupos de personas que participan en la actividad de laboratorio, digamos que les ponemos ante la misma situación, que es que nosotros ofrecemos un aprendizaje o un recurso o un material, se lo ponemos a su disposición, estamos dispuestos a ayudarles en el inicio de ese proceso, pero después tienen que aprender a colaborar entre sí, tienen que aprender a compartir el conocimiento, tienen que aprender a autoorganizar ese proceso. Entonces, ahí hay por supuesto casos en los que esto funciona y otros muchísimos, como decía antes, en los que no. O sea, nosotros al final mediante el ensayo y error vamos intentando mejorar, tratando de poner a nuevas personas en contacto con otras, es un proceso más instintivo en nuestro caso que metódico, metodológico. Y bueno, yo no sé ya cuánto llevo, aparte me lío quizás, pero bueno, luego podemos entrar en conversación. Vale, bueno, Eva Salaberría, ahora te voy a presentar como Dios manda, ¿vale? Trabaja en el Ayuntamiento de Donosti, coordinando Donostia-Lagún-Coya, un plan de ciudad que pone foco en los retos y las oportunidades que plantea el envejecimiento de la población. Sí, así es. Claro, yo voy a hablar desde una institución pública local, desde un ayuntamiento, y sí que para que podáis entender desde dónde hablo, ese proyecto que estoy desde hace cuatro años coordinando, lo que está poniendo, se define como un plan transversal, o sea, que afecta a toda la organización y como un plan de ciudad. ¿Por qué? Porque, bueno, eso se dice, luego hay que construirlo, pero en el papel así, después de un proceso de participación, pues porque entendemos que los retos que plantea el crecimiento de la esperanza de vida, hoy en Donosti un 24% de la población tiene más de 65 años, no creo que sea muy diferente en vuestras ciudades, el 50% de la población guipuzcoana en menos de 10 años va a tener más de 50 años, y eso es una realidad nueva, una realidad nueva porque nunca antes en la historia de la humanidad ha habido más personas mayores que niños, con lo cual, bueno, nos lo tenemos que pensar, el espacio público, la vivienda, los cuidados, la gestión del conocimiento, y claro, bueno, pues las respuestas de siempre nos sirven, podemos recuperar cosas del pasado pero no trasladarlas tal cual, y entonces eso de alguna manera requiere, ese reto no es del ayuntamiento, ese reto es de la ciudad, y entonces como nos alineamos y como vamos en una dirección en la que en una sociedad que envejece, construimos una ciudad para todas las edades, porque claro, si vamos a ser mucha gente mayor, que posibilidad tiene la gente joven también de poder desarrollar su proyecto vital, ¿no?, un ejemplo, a veces hablamos que, yo qué sé, la vivienda, ¿por qué no se queda la gente joven a vivir en Donosti?, pues porque es que es muy cara y se tienen que ir a Astigarraga o a Urnieta o, vale, entonces yo estoy en eso y para eso es un reto, un reto social, y los retos sociales o se trabajan conjuntamente o no se pueden resolver, y entonces para, desde esa mirada y desde otros proyectos en los que he estado antes en el ayuntamiento, colaborar es una necesidad, pero no solamente es una necesidad, porque es que para resolver esos retos necesitamos trabajar juntos, pero también es una voluntad, es que no queremos hacerlo solos, entonces quien se alinea en eso de yo participo de un reto que es social y no quiero hacerlo solo, quiero hacerlo con nosotros, eso es colaboración, colaboración, cooperación, no sé, yo ahí me lío un poco, pero casi me da igual hoy, entonces es una necesidad, es una voluntad, un querer, yo creo que depende mucho también de la actitud, yo creo que requiere una actitud de entender que solo no puedes, solo no quieres de reconocimiento al otro, me da igual a otro compañero profesional que a un ciudadano o a una ciudadana o a un niño o la edad, me da igual, o sea que reconozco que el otro o la otra persona aporta valor, complementa, me cuestiona, me ayuda a aprender, creo que requiere esa actitud, esa voluntad, creo que también requiere entrenamiento, yo creo que requiere entrenamiento y de hecho a mí la experiencia me dice que cuando más experiencias hay exitosas o fracasadas de trabajar de manera colaborativa, eso va dejando un pozo y una cultura en las personas y en los procesos, porque a veces las personas entran y salen y pueden cambiar, pero hay una forma de hacer en torno a los proyectos que eso contagia, yo lo veo cada día, se nota un montón en qué proyecto se trabaja de manera colaborativa y enseguida aunque no hayas estado en ese proyecto, las personas se suman a esa manera de hacer y en cuáles no, se nota un montón, podría poner un montón de ejemplos, entonces yo creo que requiere entrenamiento, yo creo que también requiere procesos sostenidos en el tiempo, o sea a mí me parece que es difícil trabajar de manera colaborativa, de manera puntual, creo que requiere procesos sostenidos en el tiempo y creo que también esos procesos requieren que permitan entradas y salidas, porque hoy los compromisos ya sabemos lo que son, es que es muy difícil como vivimos, entonces creo que esos procesos que se diseñan o que se desarrollen necesitan estabilidad, porque si es un proceso necesitas, pero entradas y salidas y tiempos muertos, en los que igual no pasa nada, pero me ha gustado mucho, se lo he dicho a Matt, porque me llevo, me voy a llevar muchas cosas hoy, pero lo de la paciencia, porque a veces es que cuesta un poco que no pase nada y entonces me lo llevo apuntado como paciencia, entonces esos tiempos muertos, paciencia, creo que requieren necesariamente proximidad, física, pero no solo física, creo que colaborar es un proceso relacional y entonces las relaciones hoy se construyen desde la cercanía física, pero también se puede construir desde otro tipo de cercanía, pero me parece que la colaboración necesita cercanía, necesita confianza, bueno, lo dejo ahí. Vale, bueno, yo creo que podemos cerrar ya la mesa, creo que acabas de resumir las jornadas, ¿nos parece bien? ¿nos vamos a tomar un chacolí y un pote? No, no, hay mucho para decir todavía, seguro. Muchas gracias Eva. Bueno, Raquel González, bibliotecaria de Hernani, yo creo que es una profesional muy conocida, por lo menos en el ámbito de las bibliotecas del País Vasco, tú misma, ¿qué es colaborar? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, porque es cierto que no tenemos muchas oportunidades de las bibliotecas de nuestro tamaño de contar cosas, cuando a mí me llamaron para este proyecto lo primero que dije es como Hernani, si nosotros no tenemos así cosas enormes para contar, pero enseguida me di cuenta que sí que es cierto que nosotros en nuestra biblioteca, y creo que de las personas que estáis aquí en las vuestras, seguro que todas, tenemos como tres ejes de funcionamiento, el primero es tener muy en cuenta a las personas que van a la biblioteca, el segundo a la comunidad a la que servimos, y un tercero es que no perdemos de vista la identidad social que tiene en este caso la biblioteca pública. Entonces, es cierto que nosotros en Hernani no tenemos proyectos potentes, pero sí que creemos que muchas veces con muy poco se puede conseguir mucho, y a partir, por ejemplo, de trabajar la complicidad con las personas que se acercan, puedes hacer un proyecto muy pequeñito que tiene muchísimo alcance, otras veces partiendo de la necesidad, hablábamos de que tenemos entre todos, la necesidad de la biblioteca por X problema, de una afluencia de personas migrantes que te plantean X cuestiones, que tienes que acudir hacia una asociación en concreto, y de ahí surge la complicidad, y eso te lleva a un proyecto precioso de trabajar la interculturalidad y demás. Nosotros solemos tener bastante interiorizado que somos una biblioteca facilitadora, pero tenemos un reto y un problema, y para mí muy importante, y es que muchas veces desde los cargos políticos e incluso desde la propia sociedad, seguimos con el concepto antiguo, eso de biblioteca de intercambio y de transacción de préstamos y demás, y cuesta mucho ver el otro valor de la biblioteca. Y yo repasando un poco estos días las jornadas que había hecho el Ministerio de Laboratorios Bibliotecarios, veía como en las bibliotecas de La Coruña, por ejemplo, los procesos estos que hay participativos de los presupuestos de los ayuntamientos, ese proceso se ha llevado, las bibliotecas de La Coruña han sido protagonistas en ello. Yo cuando planteo este tipo de cosas en Hernani me miran, ¿cómo? ¿La biblioteca qué? Y entonces para nosotros ahora, en este momento, es el reto. Entonces cuando a mí me preguntan qué es colaborar, yo un montón de veces digo, para nosotras es una oportunidad, es una oportunidad de sacar la biblioteca hacia afuera, es una oportunidad de darla a conocer, es una oportunidad sin duda de aprender, de intercambiar, de conocer, de todas esas cosas que has dicho tú, pero sobre todo de romper un poco, sobre todo las bibliotecas que tenemos ese bagaje, porque la Biblioteca de Hernanilla tiene muchos años. Yo cuando ahora Marga hablaba de Ubera, de una asociación vecinal, que dices, ospas, qué maravilla, porque a nosotros esa imagen tradicional de la biblioteca, pues en este momento nos juega esa mala pasada. Entonces para nosotros colaborar fundamentalmente es oportunidad. Y si queréis empezamos. Y Parina, para una arquitecta, ¿qué es colaborar? Bueno, creo que es... Me voy a decir eso porque escucho a mí mismo. A colaboración con arquitectos. Bueno, creo que aunque los edificios se vean diferentes, como un hecho de hecho, es exactamente lo mismo que en cualquier edificio. A colaboración en sí mismo no es el objetivo para nosotros. A colaboración es una herramienta. El objetivo es construir confianza, esencialmente, para convertirse más fuertes. Así que entendiendo que, como he dicho antes, puedes lograr más por construir cosas con otros. Así que, tanto en arquitectura y también en diseñar programas en bibliotecas, la colaboración es el herramienta para construir confianza para que las personas se vayan juntos. Así que es un herramienta muy poderoso. Y, para ser honesto con vosotros, esta es la razón por la que las personas vienen a las ciudades. Esa es la razón por la que hemos salvado comunidades. Porque entendemos ese papel. Así que, en arquitectura, en bibliotecas, en cualquier otro campo, es básicamente la herramienta para venir juntos y construir confianza. Quique, te tengo miedo, ¿eh? Que es colaborar en breve. Trabajar conjuntamente. Yo creo que básicamente es eso. Trabajar conjuntamente y aprender unos de otros. Yo es que casi coincido con todos los planteamientos que hay encima de la mesa. Yo os ponía el ejemplo de los siete ratones ciegos. Porque yo creo que cuando diversos agentes, con diferentes conocimientos de la realidad o diferentes perspectivas adquiridas, nos contagiamos unos de otros y practicamos ese mensaje y esa interdisciplinariedad, pues todo eso nos aporta una visión nueva de la realidad. Adredio, sin querer, por las dinámicas de trabajo y por nuestras inercias, pues acabamos adquiriendo cierta unidimensionalidad de lo que es nuestra rutina, de lo que es nuestro día a día, de lo que es nuestro trabajo. Y cuando de repente alguien desde fuera, pues por una comunicación que puede ser casual, forzada, desde arriba, como tú bien decías, o por una propia iniciativa ciudadana, de repente la gente te aporta esas perspectivas, pues eso te genera unas dinámicas de trabajo conjunto que, como decía en la presentación, te permite aprender cosas nuevas, no de lo que traen los demás, sino incluso de ti mismo, de cómo te ven. Lo que os decía de la imagen y de la reputación, para mí son dos conceptos que ahora mismo me gusta trabajar mucho, porque durante mucho tiempo era como lo que queremos ser, pero lo importante también es conjugarlo, armonizarlo, con cómo los demás creen que somos o cómo quieren que seamos. Entonces, ahí es clave que colaboremos, que aprendamos de los demás, los demás también de nosotros, porque tenemos nuestra autoestima y nuestra significación como institución, yo creo que sabemos, somos una entidad tan antigua como la iglesia, las bibliotecas, llevamos mucho tiempo vinculadas a la sociedad. Y yo creo que a partir de ahí, desde nuestra posición estratégica, pues realizar acciones conjuntas para aprender cosas nuevas y, cómo no, para innovar. Matt, la sentadilla, ¿cómo lo hacemos? Todavía no sé, que no aprendí esto en el colegio. ¿Y la colaboración? La colaboración mejor que mis entadillas, tal vez. Yo me estoy de acuerdo que la colaboración es una herramienta, no es un goal, y que el goal de las bibliotecas, históricamente, y ahora también es la exploración de la cultura, el conocimiento y la información en los propios términos de la comunidad. Y eso significa que en el pasado parecíamos una institución transaccional, pero no éramos, eso era solamente porque las estanterías, los papeles, los libros, eran nuestras herramientas. Y oí en un podcast castellano sobre las bibliotecas, que aún el silencio, que ahora despreciamos un poco más en las bibliotecas, eso era un silencio especial para conectar la información, o el lector y la lectura, y ahora el espacio de conexión no necesita este silencio. La tensión del presente en cuanto a la colaboración, creo yo, y está bien que haya una tensión porque no queremos que todo el mundo tiene la misma opinión sobre la colaboración en 2019, es que la biblioteca puede servir como plataforma, que invite a los usuarios, a la comunidad, a hacer lo que quieren, que somos facilitadores, pero también existe aspecto de colaboración en que la biblioteca puede proponer un programa, y eso también significa que yo como jefe o director de una biblioteca tengo que ser capaz de llamar a la policía local al hospital y explicar, eso es nuestra oferta a la comunidad, ¿por qué no trabajamos juntos como instituciones? Yo creo que es posible resolver esta tensión, pero hay que hacerlo a nivel local, a una comunidad específica, y me gusta que existe una tensión, me parece una tensión productiva entre solamente dar la bienvenida y proponer, no imponer, sino proponer y inspirar a la comunidad. ¿Alguien quiere decir qué es colaborar? ¿Alguien se anima? A ver, hacerme un favor, que tengo que reinar el hueco hasta las dos. Parina. Sí, o dos. La pregunta es, con lo que habéis comentado Parina y Matt, que la colaboración no es el objetivo, es una herramienta. No me queda muy claro. Parina decía, es una herramienta para construir confianza. La pregunta sería, ¿para qué queremos construir confianza? Adelanto mi respuesta. Queremos construir confianza para poder colaborar. No se me ocurre otra respuesta. So, I'll take that out again. That's a great question. We as a team have spent a very, very long time discussing trust. So, trust to us is basically the means of becoming stronger and being able to survive and thrive. So, we thought that seeing all the data, first of all, trust is not something vague. It's not something up in the air. It's something measurable. It's something that you can see. It's something that reflects to our everyday activities. It's something that you can have a better or worse future with. So, it's about how we live together. So, by building trust, it's no longer what I said before, like a public. By knowing you and trusting you, I care about you. And that's what it's all about. So, building trust to us is the means to actually build stronger communities. Without knowing each other and without understanding the differences and the challenges and the things that everybody goes through and trust the abilities of each person and of each organization, we cannot really reach the potential. And trust has also to do with both the outer world and our inner world. So, understand and trust our own self and that's where I think that all of these activities empower the individual and also empower the relationships between people. It's all very relational, as we had discussed before. So, building trust is essentially empowerment both for the individual and therefore for the community itself. So, perfect. And Parina ha dicho, es que el espacio no garantiza el encuentro ni la colaboración, aunque sí lo facilita. Con lo cual el mensaje que entiendo que nos estéis mandando es, ¿qué estáis haciendo con vuestro espacio? Ahora, al sector no bibliotecario de la mesa. ¿Qué nos recomendáis a los que estamos en un espacio incrustado en el centro de la comunidad a pie de la ciudad a pie de calle para sobrevivir en tiempos de colaboración necesaria? Eva. Yo no creo que sois un espacio solo. Bueno, yo no veo como un espacio. Pero sí que tenemos un espacio. No somos un espacio, pero sí tenemos un espacio. Y eso para mí es muchísimo porque yo creo que en los tiempos en los que vivimos, creo que lo has dicho tú, Matt, lo comunitario adquiere un peso, es verdad que va a contracorriente por cómo vivimos, no cómo vivimos los demás, cómo vivo yo. Llego a mi casa a las 8 de la tarde después de haber salido a las 8 de la mañana, cansada y con ganas de ponerme el pijama y que no me hable nadie, como para implicarme en la comunidad. O sea, cómo vivimos. Yo creo que va todo un poco contracorriente, pero yo creo que nos lo tenemos que hacer pensar. Y creo que lo comunitario cobra un sentido, yo creo que prácticamente, para poder vivir. Entonces, claro, estáis en la comunidad. Estáis en la vida cotidiana de las personas. Antes, cuando hablábamos de cómo soñábamos la biblioteca para nuestros nietos, hacíamos un espacio, un recurso que esté en su vida cotidiana. Entonces, para mí, en esa necesidad de repensar cómo tenemos que construir comunidad hoy, porque podemos aprender del pasado, pero es que vivimos diferente y no podemos volver a pensar que vamos a, yo creo que mirar hacia atrás nos sirve para aprender, pero no para replicar. Entonces, creo que en ese pensar cómo tenemos que construir comunidad hoy, creo que eso es un recurso fundamental y yo lo que estoy aprendiendo, en lo que me toca vivir cada día en el trabajo y también a nivel personal, es que creo que quienes estamos en la vida cotidiana de las personas y en esos entornos de proximidad, creo que, lo habéis dicho antes también, tenemos que dejar de hacer cosas, aunque funcionen, pero es que las agendas, los tiempos, los recursos, para mí hay que hacer un trabajo relacional y las bibliotecas son una pieza, como son los responsables de las casas de cultura o son los profesionales que trabajan en un centro de salud, porque tenemos los profesionales y ahora creo que estamos hablando entre profesionales, no estamos hablando con ciudadanía, bueno, igual hay alguien que viene en calidad de, pero vemos una necesidad y entonces diseñamos, pensamos y ejecutamos, pero es que cada vez hay más gente que no quiere que le resolvemos los problemas, que lo que quiere es ser parte protagonista de su toma de decisiones, entonces yo creo que las bibliotecas como otros tenemos que repensar qué es lo que hacemos y reservar unos tiempos en nuestras agendas, en nuestros recursos, para ser un recurso para ese trabajo relacional de generar vínculos, de generar sentimiento de pertenencia, igual en un barrio puede ser la biblioteca quien traccione un proyecto de acción comunitaria, igual en otro barrio puede ser un proyecto vinculado al espacio público y en otro puede ser un tema de vivienda, pero sí que creo que la biblioteca en todo ese entramado tiene un rol que jugar y dependerá seguramente de cuáles o cómo son los barrios, cómo es la vida en esos entornos y por ejemplo en Eguía pues yo veo cada vez que miro el trabajo que hacen en Iriqui Labs o en Ubic o el programa de mediación, pues pueden ser tractores de un proyecto comunitario y en otro barrio en Donosti pues puede ser yo qué sé quién y por eso creo que es importante colaborar y ver dónde, quién puede ser el tractor de eso, que creo que es necesario y no sé si te he respondido. Que te lo diga el público. ¿Ha respondido? ¿Alguna cuestión sobre este? Y claro, sí que sé lo que es colaborar, es lo que no estamos haciendo las bibliotecas universitarias con las bibliotecas públicas y creo que tenemos mucho que hacer, estamos hablando de cómo colaborar con las entidades locales y las universidades no dejan de ser una pieza más dentro de esto que decía Matt, de la araña, de la telaraña. Entonces, bueno, creo que deberíamos pensar en otro tipo de bibliotecas donde, bueno, hoy estoy con una compañera también de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y solo por el hecho de estar en el mismo espacio estamos pensando en cosas que podríamos hacer juntos, juntas y que creo que a veces no somos conscientes de lo cerca que está la colaboración, aunque sea como bibliotecarias y como todo lo que puede aportar una universidad a una biblioteca pública y al revés. Entonces, bueno, estoy todo el rato pensando en esto de, sí, pienso en la policía, lo que podemos hacer con la policía, pienso en lo que podemos hacer con un hospital, pero, bueno, creo que hay relaciones entre distintos tipos de bibliotecas que también hacen proyectos colaborativos y que no estamos haciendo. Quizá pienso que está más cerca la colaboración de lo difícil que nos parece entablar contacto con otros. Bueno, era un poco una reflexión, no sé. ¿Alguna persona más quiere intervenir? Vale. Quienes estamos a pie de mostrador en la biblioteca, sabemos la cantidad de juegos malabares que tenemos que solventar todos los días para que la biblioteca funcione. Hemos empezado preguntando qué pensábamos cada uno que era la colaboración, no os voy a preguntar lo que penséis cada uno que es una biblioteca porque seguro que no nos ponemos de acuerdo, pero lo que sí sabemos es que tenemos unos presupuestos, unos recursos humanos, tenemos unos usuarios, alguien ha hablado que no tenemos públicos, sino que tenemos públicos, nosotros también tenemos usuarios y tenemos unos políticos. Quique, Raquel, ¿cómo gestionamos el silencio? ¿Cómo gestionamos la colección? ¿Cómo gestionamos las diferentes peticiones de los diferentes públicos? ¿De manera que nuestros políticos nos permitan hacerlo? Pues yo te diría que en este momento mi menor problema es ese, cómo gestionar la colección, cómo gestionar... Porque es lo que se entiende que tiene que hacer una biblioteca, lo tradicional. Entonces yo a ese nivel... Sí, pero uno de los grandes problemas que tenemos es que como se entiende que eso es lo que hay que hacer en la biblioteca, el que no haya silencio, claro, si tú quieres colaborar y hay que hablar, hay que hablar con las personas, hablas en el espacio de la biblioteca, con lo cual el silencio del estudio, que tradicionalmente es el que se sobreentiende que tiene que ofertar una biblioteca, pues se diluye y se rompe, y eso genera tensiones y como esas, muchas más. Pues hay la empatía, el conversar, también entre el personal de la biblioteca, porque muchas veces los cambios que hagas, todo lo que introduzca, te requiere que el personal también entre en esa dinámica, que puedes estar tú muy de acuerdo en que el silencio no se garantiza, pero la persona que tienes a tu lado trabajando no lo ve igual, entonces ahí entra también una de colaboración. Para nosotros el tema empatía, el tema conversar, es fundamental. Con los cargos políticos, bueno, pues si fueran a la biblioteca... Bueno, hablo de cargos políticos, igual debería hablar de la administración, no solo es cargo político, hay un peso administrativo evidente, no sé quién ha comentado, creo que ha sido antes Marga hablando de Pasaya, que la velocidad de crucero, la administración va a velocidad, crucero, trote cochinero, y la comunidad va en una trainera mucho más flexible y con mucha más rapidez, y ahí se generan también muchas tensiones. Yo creo que eso de los ritmos es un temazo, porque yo no creo que siempre la comunidad va muy rápido y la administración va lenta, o al revés, creo que lo que no hacemos es encontrarnos en los ritmos. La administración ha entendido, o sea, sí que la burocracia es un horror, ahora ya nos digo con la nueva ley de contrataciones... Ya hablamos a la mañana de eso, dijimos que no iba a salir. Pero bueno, yo creo que es un temazo entender los ritmos para poder trabajar en colaboración, el tema de los ritmos y el lenguaje, pero yo no creo que siempre la comunidad va rápido, porque hay veces que desde otra visión más igual de estrategia, o de puedes estar viendo, ojo, esto es necesario, esto si lo impulsáramos, pero la gente no está en eso, y entonces... Ahí, por ejemplo, ahí tienes razón, y a veces en el mundo de la biblioteca sucede, la visión que los propios profesionales tenemos de la biblioteca, muchas veces es más avanzada de lo que los usuarios que físicamente van a la biblioteca demandan, y eso sí que nos genera... ¿No, Kike, no estás de acuerdo? A veces sí, a veces no. Yo también. A veces sí. Yo hablábamos por la mañana, Raquel y yo, de cómo el auge de los movimientos sociales no dependió de que se articulasen redes sociales en el entorno digital, y aquí en Euskadi y Grandes, vamos, yo recuerdo que erais pioneros en el fanzine, en movimientos sociales, la insumisión, el SIDA, los movimientos feministas, el medio ambiente, son previos a determinados entornos y contextos, y muchos de ellos sí que fueron impulsos sociales por delante de la administración y de las instituciones, ¿no? Yo creo que ahora mismo el feminismo y el medio ambiente no creo que tampoco sea... Yo creo que es algo que recogen las administraciones, pero por un sentir de la ciudadanía, ¿no? Los diccionarios se hacen después del habla, nunca se hacen antes. Entonces, yo sí que creo que la ciudadanía en muchos casos va por delante en cuanto a sus inquietudes, incluso por dinámicas sociológicas, a veces a su propio favor y a veces en contra. El hecho de colaborar con la Facultad de Sociología y que la decana de Sociología sea una persona del barrio de Sagrada Familia, como es nuestro caso, pues nos hace incidir mucho en el concepto que yo aprendo del papel de la biblioteca como un agente dentro de una comunidad de cuidados, dice ella. Ella habla de la comunidad de cuidados como esos espacios donde antes las personas, pues yo salía por ahí y decía, si hay una trastada, pues cualquier vecino me daba una colleja, me reñía, se lo voy a decir a tu abuela. Ahora parece que los niños solamente pueden ir a comer al Burger King, al McDonald's, porque a la gente le molestan. O porque la gente no quiere cuidar de ellos, o porque está cansada, o porque está en un modelo más individual. Entonces yo sí que creo que de repente nosotros desde la institución sí podemos tener una intuición de observar que hay cosas que están cambiando, bien por nuestra propia intuición o bien por las demandas de los ciudadanos ante todo ese tipo de temáticas y contenidos. Y se trata de husmear también, ser muy curioso, y luego dejarte empapar por esos nuevos conceptos en los que tú ves que también aportas un valor a la comunidad. Yo como bibliotecario hablo de la CDU, de la asignatura topográfica, de los escritores, de los centros de interés, de la Biblioteca Verde, pero que de repente me digan, oye, ¿cuál es tu papel en una comunidad de cuidados, en un barrio como este? ¿Y qué puedes aportar para su transformación social? Pues sí que me induce a una reflexión que me viene de fuera e incluso desde una visión meramente ciudadana que, como digo, sí creo que en muchos casos los movimientos sociales no los amparan, muchos de ellos las instituciones, sino que nos vienen dados, los recogemos, nos subimos al carro y tratamos de aportar cuando es posible. Y a mí sí que me parece que la biblioteca pública, normalmente los públicos diferentes que se acercan, te dan la pauta de cómo van cambiando las cosas en la sociedad y somos mucho más conscientes muchas veces de esos cambios que la propia administración. Quiero decir que de repente, no sé si de repente, pero de una forma paulatina ves como el tipo de consultas que te hacen cambian, como hay ya X fondos que ya no se utilizan, pero que se utiliza la tecnología, pero esa gente sigue necesitando la biblioteca, como empiezas a ver que empiezan a entrar gente de muy diferentes culturas, con muy diferentes, de gente muy mayor que antes no acudía a la biblioteca, que fueron usuarios, las personas jubiladas que tienen formación, las que no tienen formación y todo eso genera un flujo que dices, ospas, es que esto no se parece en nada a la biblioteca en la que yo empecé a trabajar X años y la administración no va a la par de eso, entonces eso te supone que el servicio tiene que cambiar, que tienes que cambiar tus actitudes, que tienes que... Y eso es el problema mayor que yo veo ahora, que muchas veces cuesta mucho además hacer llegar, que somos otra cosa, que la sociedad va por otro lado y que tenemos que funcionar de otra forma. Yo hablando con gente de empleo, me dicen, joder, es que ahora la gente tiene unas necesidades formativas que casi podrían ser ellos los monitores de los cursos de empleo que estamos promoviendo, entonces sí que hay momentos en ese sentido en el que nos adelantan por la izquierda, pero sin conocimiento, vamos. Vale. Supongamos que hemos llegado... Ay, perdón, creo que hay una pregunta atrás. Hola, con lo que está planteando Quique, con lo que está planteando Raquel también, y en este escenario de colaborativo, yo lo que me planteo, cómo tiene que cambiar, en qué aspectos tiene que cambiar nuestro perfil profesional, partiendo de la base de que hace muchos años que está en duda nuestra necesidad, nuestra propia existencia como bibliotecarios. O sea, lo que estáis planteando es una serie de temas que os estáis encontrando en el día a día y que de alguna manera tendría que incidir en nuestra propia formación o enfocar de otra manera la función del bibliotecario, como lo que decíais, de facilitador. O sea, la pregunta sería cómo tiene que cambiar nuestro perfil profesional para adaptarnos a todos estos cambios y en un entorno colaborativo. Vale. Sí, si no os importa, esa pregunta no la vamos a contestar los bibliotecarios y lo van a contestar los no bibliotecarios. No, yo en mi caso simplemente iba a decir que más que una cuestión de perfil profesional, creo que tiene que ver con, bueno, estabais comentándolo ahora también en cuanto a la administración, pero bueno, tiene más que ver con una cuestión de actitud y de capacitación, digamos, que humana. La actitud, competencias exactamente, actitud quiere decir desde estar dispuesto a ser tú quien mueves las sillas o acompañas a un usuario, si es necesario, al baño, porque por alguna razón no puede, o actitud en el sentido de romper límites de este es mi trabajo, este no es mi trabajo. Yo por lo menos iba a decir que, iba a responder previamente, yo no sé exactamente cuáles son todas las características que debe cumplir un bibliotecario ideal, si es que existe, y menos a futuro, pero sí creo que hemos coincidido todos hoy en el hecho de que la facilitación es una de nuestras tareas y que si esa facilitación no nos sale directamente una voluntad de hacerlo, es difícil que sirva. Me parece que es muy difícil, estamos intentando dar también respuestas como muy institucionalizadas, en forma de programa, en forma de, bueno, sí, espacios muy prietos, digamos, y quizás a veces nuestro papel debería ser el de generar espacios mucho más abiertos donde nosotros estemos en esa disposición más humana de facilitar. Y las competencias para eso, evidentemente, son muy diferentes a las que podemos entrenar o estudiar cuando nos formamos y es algo para lo que, bueno, el día a día te va poniendo a veces en tu sitio y muchas veces te vas dando cuenta de que realmente no tienes muchas de esas competencias. A mí me pasa en el día a día que hay situaciones en las que dudas y dices, bueno, yo cómo ayudo a esta persona o yo cómo hago que esto suceda o yo me gustaría saber cómo gestionar mejor un conflicto en un grupo y todas esas herramientas no las tengo. Entonces, creo que va más por ahí. A mí me parece que eso es clave porque ahora mismo estamos haciendo cosas que igual dentro de cinco años tenemos que estar haciendo otras cada uno en su mismo puesto de trabajo. Entonces, tener la flexibilidad para estar atento, para poder dedicar tiempo a entender qué es lo que está pasando. Porque, claro, si solo entendemos lo que está pasando cuando ya lo tenemos aquí, pues es que no tenemos capacidad de adaptación. Entonces, creo que liberar tiempo en las agendas para poder entender, comprender o por lo menos intuir por dónde puede ir el tema creo que es clave. O sea, no tenemos ni idea qué es lo que vamos a estar haciendo dentro de cinco años. Sí, incluso ponerse con un usuario a usar el servicio, que a veces es una práctica que no hacemos. A veces pensamos en el servicio pero no estamos con el usuario cuando lo utiliza y... El usuario es ese que te molesta cuando estás pensando en el servicio. Efectivamente. Y luego hay una cosa que es muy importante. Ha dicho Ibai, pero yo creo que no pasa nada. Se mueven sillas, pues se mueven sillas. Te lo muevo yo, ¿no? Sí, hacemos de todo. Pero yo creo que es importante también saber porque igual la hora que a mí me pagan para mover sillas, o sea, lo que cuesta que yo mueva sillas, o sea, igual es un poco pasada, ¿no? Para que estén moviendo sillas. Para mí es, ¿para qué estás moviendo sillas? Si dentro de tu intencionalidad eso lo hace generar confianza. O sea, no es mover sillas, es qué es lo que hago, con qué intención. Y yo creo que eso es muy importante porque cambia, o sea, cambia. Estás haciendo tu trabajo pero para eso o mueves sillas o conversas o... O sea, creo que ese matiz es importante porque si no a veces yo ya... ¿Qué haces moviendo sillas? Pues estoy moviendo sillas porque quiero mover sillas. Las muevo bien. No, no. 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 So, exactly in the same line and I think education was part of what was discussed before. I think there is some core issues both in the ways that we work and in the education that we get because we raise kids and we raise them ourselves with questions like what do you want to become when you grow up? And this is a question where it's very strict in our head about a specific position, specific tasks and, you know, it's an image that is very clear. Instead of that, I was discussing with someone who is involved in education and he told me that I have stopped asking this question and instead of that, I started asking, what problems are you trying to solve? So, you can solve the problems from various positions with various ways. So, if you focus on what the goal is here, then you start seeing the tasks that are not solid. So, it's not a given thing whether you should do this or that and it's not a specific position. It's not being a director or being a librarian or being an architect. You just solve everything through the lens of what you do in this moment and finding the ways and questioning if the way that you do it is actually the right way to solve this issue. So, yeah, I think that both education and specific, it's something, some mentalities that we really need to shift because things are evolving either slower or faster. But we need to focus on what is the goal here instead of what the position is. A me me parece también que la formación depende un poco de la identidad y una cosa que es muy importante y si vamos a cambiar un poco para responder a lo que necesita la comunidad que cada persona que trabaja en la biblioteca tiene una conciencia estratégica, social y política que pueden articular la misión de su organización para que entiendan los usuarios que vienen pero también los políticos, los periodistas y como tener un vocabulario que no tiene una jerga pero que yo puedo explicar a un niño de ocho años eso es lo que hacemos por aquí pero también a un periodista también a un político conservador que está muy en contra a la idea de la biblioteca o la dirección de la biblioteca moderna y eso me parece una cosa que todavía no hemos resuelto y va a ser aún más importante en el futuro de lo que he visto viajando en Estados Unidos claro en el Reino Unido pero también en Europa también en Australia hay la posibilidad de que llega un momento en que los políticos y aún una propulsión de los votantes están en contra de los valores claves de la profesión en cuanto a acceso inclusión como lo de los nuevos coruñeses o sí ¿cómo se llama? como en Malmo en Suecia invitan a todos los usuarios y hacen una gira pero en su propio idioma si yo vengo de Somalia me muestran en la biblioteca pero en el lenguaje de Somalia que me parece estupendo pero si llegamos a un momento en que los votantes de nuestras comunidades eligen políticos que están en contra de todo eso ¿qué vamos a hacer para sobrevivir ese momento? para mantener lo que sabemos lo que sepamos que necesita la comunidad pero a la vez tener un vocabulario y una influencia que convence a los políticos que son de un punto de vista más crítico de lo que hacemos y no sé cómo resolverlo pero eso debe ser parte de la formación tal vez es más importante que los procesos de la información también es una cuestión de cómo se lleva con la gente es cómo se lleva con los políticos con los periodistas críticos ahí tenemos un doble problema o triple no es la formación tal y como está estructurada y luego qué es lo que pedimos para trabajar en una biblioteca que curiosamente no solicitamos las destrezas necesarias para poder colaborar o sea no valoramos la flexibilidad muchas veces cuando tenemos que contratar a alguien me dicen qué ponemos qué pedimos dos dedos de frente es difícil articular eso de una manera objetiva pero yo creo que estamos hablando un poco de eso de actitud de ser flexible de mover una silla que no significa que estoy moviendo una silla sino que te estoy diciendo siéntete cómodo para hablar conmigo para hacer cosas hablando de momentos incómodos antes la habéis tenido al pobre Matt paseándose por ahí intentando que alguien levantase la mano iba y trabajas tú en esa tesitura tú digamos que buscas la colaboración de la gente intentas montar actividades para que la gente colabore qué haces para que la gente levante la mano y si la gente no levanta la mano qué haces no en realidad es verdad nosotros lo que hacemos es lanzamos cebos o lanzamos antes se ha hablado también en forma de programa o en forma de una temática que consideras que sería interesante que se trabajara y tú estratégicamente has visto que bueno tratas de lanzar cebos en ese ámbito para que las personas los recojan en el caso de que eso no suceda nosotros no se puede decir así pero trampeamos un poco la situación en el sentido de que estamos en familia si no en el sentido de que pues tratamos de poner igualmente algunos de esos ejemplos o proyectos en marcha quizás con ayuda de personas o de grupos que consideramos que ya están haciendo un trabajo interesante nos acercamos a ellos y tratamos de de que bueno trabajen durante un tiempo o realicen un taller o hagan algún tipo de actividad en nuestro entorno en eso para ver si eso funciona es verdad que nosotros claro no nos podemos comparar con una biblioteca en el sentido de que nuestra base de usuarios es muchísimo menor o sea está ya mediado por el espacio en el que estamos que estamos en la tercera planta por el tipo de actividad que hacemos que está relacionada a priori con la tecnología y porque además tenemos un pasillo largo que hay que cruzar para llegar y bueno eso también ejerce como de filtro que bueno por cierto luego os invito si queréis también a pasaros después de las visitas a UIC y en nuestro caso eso siendo una comunidad o varias comunidades mucho más pequeñas generalmente si ya son conocidas existe una complicidad para pedirlo también por favor bueno os acercáis a este tema o ayudáis a estas personas y si no pues si vemos que no funciona generalmente pues pasamos a otra cosa porque hay muchas que abordar en tu caso Eva para mí me parece que es muy importante bueno por lo menos en nuestra experiencia para poder desarrollar un trabajo en colaboración ser capaz de identificar intereses y que se expliciten porque a veces claro si no se explican abiertamente claro yo no estoy hablando en un contexto profesional ciudadanía creo que es importante que nos demos los espacios para decir cuál es el interés que me lleva a o el objetivo que podemos compartir o los valores que compartimos no sé pero tiene para poder colaborar yo creo que tiene que haber algo que sea compartido o complementario igual no es compartido pero puede ser yo llego hasta aquí tú llegas hasta ahí y entonces sumamos fuerzas y entonces yo creo que explicitar esos esos intereses qué es lo que hay en común creo que ayuda a veces somos torpes y no sabemos explicitarlo porque tampoco sabemos muy bien qué es lo que queremos pero creo que eso ayuda y creo que a nosotros nos va muy bien cuando planteamos los espacios de colaboración en clave de reciprocidad o sea de alguna manera yo puedo dar esto explicitándolo además o sea yo puedo o quiero dar esto pero espero recibir a cambio porque si no esas relaciones no son sostenibles si no son de reciprocidad y a veces y explicitarlo ayuda porque a veces uno que piensa que no está dando nada claro que está dando lo que pasa que igual es más intangible no sabemos nombrarlo y en cuanto sucede con paciencia y con tiempo y con proceso que la gente percibe que de esa relación de colaboración o de ese trabajo colaborativo siente que aporta porque a la gente nos encanta sentir que estamos contribuyendo a algo pero si a la vez yo es lo que me encuentro o sea en general cuando se explica se reconoce y entiendes que eso que tú estás haciendo está contribuyendo a un propósito común o que tu piecita encaja aquí eso es entonces yo aporto pero a la vez recibo en lo que a mí me toca recibo esto o espero recibir y claro si yo me estoy relacionando con otro que me está diciendo que lo que espera recibir de esto de esta relación de colaboración es X yo me esfuerzo para que lo reciba porque quiero que esté en esto esas dos piezas a mí me parece que a nosotros nos va bien cuando estaba viendo la presentación de Quique esa planificación estratégica me acordaba de la pregunta de Matt de a ver a qué renunciaríamos yo estaba viendo la planificación y lo que tengo claro es que no pienso renunciar a ir a tomar el café a las 12 del mediodía en centros pequeños vemos una planificación así y ya como que nos desborda no voy a poder no tengo tiempo de sentarme no tengo tiempo de levantar la cabeza para reflexionar Matt ¿es posible estimular procesos colaborativos sin planificarlos previamente? pues claro que sí que la verdad es que yo quiero que sobre todo la comunidad nos sorprende que eso es la diferencia de dinámica entre los bibliotecarios y los profesores y los predicadores casi todos los otros profesionales es que nuestros usuarios nos sorprende aun cuando leen un libro y hacen el significado por su mismo y eso significa que es una cuestión más de actitud que una planificación estricta paso por paso pero a la vez lo que me preocupa es la justificación y las medidas que eso es una cosa muy práctica y no me gusta tantísimo pero siempre me estoy imaginando esta persona muy crítica que mira gastamos tanto dinero en este proyecto antes era tan fácil que solamente un número de préstamos X un número de visitas bueno es un éxito la biblioteca y claro si estamos cambiando la misión y la definición de la biblioteca a la vez tenemos que pensar en medidas que tienen un significado o significativo para las autoridades para los políticos aun los políticos más críticos y en cuanto a eso no sé eso es más la cuestión de la burocracia de planificación para los bibliotecos yo creo que con nuestra actitud y orientación externa con paciencia con un foco en las relaciones llegamos a colaboraciones importantes y relevantes que ayudan a la comunidad pero en cuanto a la estructura es más una cuestión de qué vamos a mostrar a nuestros jefes a nuestro ayuntamiento a los políticos para justificar los gastos y no sé si el grupo tiene unas buenas respuestas porque para mí eso me parece la dificultad con todo el trabajo que hago yo mismo si me permitís me encanta que no haya que hacer un estudio de no sé qué tipo para poder hacer un proceso colaborativo yo precisamente empezaba diciendo cuando me habéis preguntado qué es colaborar que nosotros en la biblioteca de Hernani no tenemos un convenio con no sé qué organismo ni con no sé quién muchas veces es pues eso te levantas de la mesa das una vuelta y empiezas a observar en la biblioteca que la gente y las personas que están ahí están hablando de no sé qué libro que les ha encantado que te están preguntando ospas y qué es lo que te han devuelto hoy para leer y dices bueno o sea esto hay que aprovecharlo y les dices qué te parece si hacemos una guía de lectura con lo que recomendáis vosotras entonces no te hace falta una gran planificación ellos se sienten parte alguien hablaba antes en el público de sentirse parte del proyecto de la biblioteca pues en esa cosa tan pequeñita se sienten parte es una campaña que dura tres meses en la biblioteca y que tiene un éxito tremendo también os voy a decir muchas veces del producto que sale estoy segura de que muchas bibliotecarias y bibliotecarios diríamos uy esto no pasa el filtro de calidad literaria ni por el forro da igual no es la pretensión de esa guía la pretensión es justo dar voz y que ellos vean reflejado hacer una guía de recomendados por ellos que son las o por ellas que son las que leen entonces yo hay muchas veces que me pierdo es que nosotros no hacemos luego otra cosa es como lo puedas vender y cuando lo vendas te haces un informe estupendo de objetivos tarara 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 pero es verdad que muchas veces con muy poco se consigue mucho es una guía que se utiliza cosa que no ocurría con otras guías que hacíamos que recomendaba la propia biblioteca la llevan en el bolsillo y es tan heterogénea que puedes encontrar desde un bestseller a un ensayo de tela y la gente es que pone el comentario te pone que es uno de los requisitos que pedimos de forma voluntaria es que con este libro te partes claro quien no coge ese libro y hay gente que te razone quiere decir que es entonces esto de que no haya que hacer una planificación super pues yo me engancho mucho a eso porque el día a día nos come y muchas veces no podemos hacer otra cosa vale o sea que tu criterio literario no es tan malo como el que cuentas yo quería preguntaros desde vuestra perspectiva ¿qué hacemos con las chavalas y los chavales? me refiero seguro que estáis de acuerdo conmigo en que ha llegado una edad en que la chavalería desaparece de la biblioteca y ya pues hasta que ya termina la universidad o bueno la universidad mismo ya que están estudiando y tal pues a veces aparecen en esa franja de edad que va de la pubertad digamos entre los 14 y los que me ha gustado por ejemplo el ejemplo que ha puesto Matt de los zombies y tal que bueno que siempre es una actividad bonita y divertida pero así estratégicamente como como lo veis porque bueno enseguida termino uno de los objetivos del milenio que se ha propuesto Donostia Cultura bueno yo soy de la biblioteca de guía bueno ha puesto el foco en la juventud pero entonces nos pasamos el día estrujándonos el cerebro a ver qué actividades hacemos organizamos un taller de rap otro de DJ de no sé qué y tal y yo pienso que a lo mejor no está tanto la clave en lo que queramos nosotros poner para ellos sino que ellos a esa edad lo que te gusta es yo me lo guiso yo me lo como un poco y hacer chapuzas y y que te den los materiales y yo creo que el tema colaborativo también está muy muy bien para la juventud pero no sé cómo lo veis vosotros yo creo que esa pregunta no la vamos a contestar los bibliotecarios porque evidentemente fracasamos como tú Parina Mat sí Quique te animas yo durante durante ocho años trabajé también como coordinador del centro municipal de información juvenil de Coruña te diría que hables con el departamento de juventud para no solaparos y complementar la oferta en primer lugar y después pues atribuirles como bien decía Eva y yo creo que lo pone de manifiesto en la en la diapo de la propuesta de valor la necesidad de esa reciprocidad de dar y de obtener de dejar su impronta nosotros por ejemplo teníamos un programa de antenas de información juvenil era un programa de distribución informativa en los institutos de enseñanza secundaria de la ciudad contando con los propios chavales de los institutos que nos presentasen unos proyectos a partir de ahí establecíamos un tribunal con antiguos antenas con representantes del tercer sector con representantes del ayuntamiento hacíamos una valoración de los proyectos convocamos a los chavales y son los propios chavales los que le trasladan la información a los otros chavales eso de alguna manera a ti también ya te ayuda a vehicular un poquitín y a recibir las inquietudes por un lado proponer las tuyas y a partir de ahí también mides el feedback con el propio corresponsal con los propios chavales eso te ayuda y luego por otro lado también tenemos que tener en cuenta que somos un derecho a nivel público tampoco somos un deber los chavales necesitan desarrollar su autonomía moral revelarse del grupo pasar de las instituciones ser totalmente insumisos con nosotros para también como ellos van a estar aquí dentro de 10, 15, 20 o 30 años pues seguramente tengan que hacer sus aportaciones a través de esa visión reveladora de desarrollo de la autonomía moral y después volver para seguir cambiando el mundo y avanzando entonces sí que hay buenas prácticas pero yo creo que a veces también dentro de las propias instituciones ir a empaparte del conocimiento de quien trabaja en juventud entiendo que a lo mejor aquí hay algún departamento alguna concejalía pues te ayuda mucho sobre todo en ese plano de la intervención o bueno es lo que quiero pensar después de haber hecho esos programas en juventud en Colombia yo diría que por una parte asumir que tienen derecho a desaparecer en esa edad es lógico y así debe ser y que por otra parte ayuda mucho tener espacio libertad y wifi si tienen espacio libertad y wifi se organizan y están y ya si están cerca de la puerta de la biblioteca o del laboratorio pues es posible que entren aquí en toda calle pasaba ahora pasa menos pues me imagino que les hemos ido persiguiendo les hemos ido acotando el wifi les hemos ido quitando enchufes para que no carguen los móviles mucho cable con el wifi entonces se van a la calle pero bueno pasa y les ves y les ves los viernes por la tarde que se reúnen a bailar para subir vídeos a TikTok y que no necesitan en muchos casos que nosotros les pensemos un taller que lo intentamos a pesar de todo nosotros también pero a veces no necesitan que pensemos por ellos yo creo que hay facilitando ciertas herramientas a lo mejor son ellos los que quieren entrar en el momento también Ubik tiene la suerte que tiene videojuegos dentro entonces también eso garantiza que haya algunos chavales nosotros tenemos Fortnite pero prefieren jugar en casa bueno lógicamente yo añadiría eso que creo que que es así que hay un tiempo en el que están a otras cosas están a otras cosas y a buscarse la vida no los de 14-15 pero los de 20 pero yo añadiría eso el estar atento y escuchar que es lo que pasa en el barrio y donde puede haber oportunidades para conectar y que la biblioteca bueno tú eres Rubén ¿no? Sí vale es que no te ponía cara me encanta no hoy Berri Neguía ¿qué está pasando? ¿qué gente joven se está moviendo? para mí ha sido un descubrimiento en los últimos meses las chicas jóvenes que están organizadas en este barrio en torno al movimiento feminista chavalas de 15 años que van a la OIZ que están organizadas y chavalas de 20 que están organizadas bueno es un ejemplo que es lo que yo he descubierto en estos meses y resulta que igual hay otras cosas que se están moviendo ¿no? pero yo creo que que estar atento a qué cosas están pasando y a las que se puede aportar valor creo que a mí me sirve a mí me sirve y pienso que igual a otros también puede servir y aquí en Eguía a las mujeres seguramente que tiene que ver también con tabacalera sus orígenes las cigarreras pero aquí en Eguía el movimiento feminista tiene una fuerza impresionante bueno nos quedan 10 minutos estamos en un espacio de experimentación en los espacios de experimentación se hacen experimentos algunos llegan a buen puerto otros fracasan vosotros estéis aquí porque habéis llegado a buen puerto en vuestros experimentos pero va siendo hora de que confeséis algún gran fracaso Matt no miro a nadie porque es cierto que normalmente en este tipo de jornadas siempre llamamos a gente que evidentemente tiene experiencia y normalmente siempre oímos lo que ha salido bien pero entiendo que para contar algo que ha salido bien por el camino hay muchos cadáveres ¿no? que procuramos esconder no sé si habrá algún cadáver confesable o claro pues para mí el problema es que la diferencia entre el éxito y el fracaso es dificilísimo a ver por ejemplo lo de los bares de la colaboración del bar durante la temporada burlesca sobre la ley de igualdad de matrimonio fue un fracaso porque no vino casi nadie y después de tres años llegamos a este momento vamos a tener un club de lectura en los bares unos años después pues ahora es un éxito porque este club existe en dos ciudades pero durante la semana de esta temporada fue un fracaso casi total porque no vinieron tantos usuarios a los bares a la vez hicimos un sitio web para hacer los los tebeos los cómics y recibió un montón de atención durante un festival había un montón de gente y todo el mundo lo reconoció como un proyecto estupendo pero para mí no tenía tanto interés porque no había una vida para este proyecto después del momento para qué lo hemos diseñado lo que diría yo porque mi trabajo es como facilitar o catalizar los experimentos nuevos y si hacemos cien cosas y cuarenta funcionan y veinte son estupendas está bien pero la verdad es que la única medida de fracaso o éxito es que si hemos servido los deseos y las necesidades de nuestra comunidad en cuanto a la información la cultura y el conocimiento y aún yo diría que cosas en que pensamos normalmente y sanamente como herramientas como el edificio y la tarjeta de la biblioteca son herramientas pero a la vez son obstáculos porque yo diría ¿por qué tiene que entrar la comunidad en este edificio para explorar el conocimiento la información y la cultura? ¿por qué tengo que mostrar yo mi dirección para obtener una tarjeta para convertirme en usuario? Si somos un órgano o una agencia del gobierno con la responsabilidad de facilitar el acceso los deseos y necesidades en cuanto a la información conocimiento y cultura ¿cómo lo podemos hacer sin los edificios sin las tarjetas y la medida de éxito o fracaso hemos cumplido con los deseos y necesidades de cada socio de nuestra comunidad no sé si eso es una respuesta pero creo que te seguirán invitando a otros eventos no has puesto nos quedan cinco minutos para llegar a las dos ¿tenéis alguna pregunta así urgente? algo que os quite el sueño si no si no yo sigo si me permites me gustaría compartir fracaso o la sensación de fracaso porque cuando nos mandaste el guión todo el rato me venía a la cabeza qué ejemplos de fracaso de todos los ejemplos que me venían eran con quienes se suponía que tenía que colaborar mejor con los más cercanos con los de mi propia casa mi casa digo ayuntamiento todos los ejemplos y en torno a eso bueno pues en el camino vas haciendo pero ¿por qué pasa? ¿por qué me pasa que con alguien que igual no es de mi propia organización la cosa fluye y dentro de la casa no? pues hay algunas cosas que se repiten que tienen que ver con cosas que ya se han dicho organizaciones muy fragmentadas con cada vez en los ayuntamientos en los departamentos cada vez la gente mete más cosas en la agenda y somos incapaces de quitar nada entonces la gente ya no puede más y aunque tenga una voluntad y una actitud y además vea que es necesario es que no puede es que no puede más entonces los proyectos en clave de colaboración dentro de por ejemplo de un ayuntamiento claro que hay personas que se apuntan a un bombardeo pero pero se viven con un estrés y con un malestar porque sé que tendría que estar haciendo esto pero no lo estoy haciendo no estoy siendo capaz de entonces todos los ejemplos que me venían eran con quien se supone que debería fluir porque compartimos objetivos o porque compartimos hasta incluso una cultura organizativa entonces todos los ejemplos me venían desde ahí y bueno yo lo quería compartir Parina ¿Algún fracaso confesable? Bueno unlike math here I can definitely see the failures so I don't know it's like whatever failed really did but it was a great thing because failure when you realize there is some failures we don't realize so we fail but we either don't see it or choose not to see it so from the failures that we did see like just said it was usually from people you were expecting a different you know reaction I guess to your proposal because you spend a lot of time with your team or like minded people to develop ideas and then you expect these ideas to work like similarly like with young people or like different groups to us I guess it's hard in the beginning when there is a specific set of structures so like said before that you know you know what you're supposed to be doing and you have a clear image of that to change that image so the I guess failure or we can say others as failures or as inputs is the hardest part is to convince people to get on board so that's where strategies and tricks need to take place what I also said before in the presentation was the approach to the libraries which was done by the municipality actually it was not done by our team initially because this project was supposed in our mind was supposed to take place in libraries and there was a failure into communicating the stuff that would come out of that we ended up actually collaborating with specific librarians but not libraries as a whole who had the capacity and the willingness to collaborate and it's actually one of the most interesting parts of the project but the failure that I would see is exactly to shifting people's minds it's not as easy or as enthusiastic as one would think in the first place and it takes time so I think that patience is a super important factor and being able to understand where you failed and why because it's not a given thing that somebody will want to do many more things or other things than they are subscribed to and it's a human nature to do so so it's not a bad thing it's not a weird thing it just takes a lot of effort to shift our mentalities Para ir finalizando Proceso participativo es un concepto que sufre inflación lo estamos manoseando tanto que lo hemos vacío de contenido ese manoseo puede hacer que la gente huya del proceso participativo como de la peste no sé el que quiera coger el testigo no sé si tiene inflación pero no lo utilizamos bien llamamos proceso a cosas que no son proceso y participativo y con el adjetivo ya participativo no es juntar bueno desde mi punto de vista no es que juntemos a gente no es otra cosa y cuando hablamos de procesos que son decisorios sin límites no límites yo creo que no utilizamos bien las palabras no sé si es inflación pero no las utilizamos bien llamamos de la misma manera cosas que son diferentes sí 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 well there was there is a there is a history in collaborative design and participatory processes since the 60s and ever since so there was a lot of stuff tested in different spaces in different fields etc I think that participatory design or processes actually requires much more design and strategy than expected so I don't think it's any longer this open-ended procedure where you just invite people in and you say what do you want to do freedom is a very complex thing so it's not one needs to regulate it it's not unlike society don't get me wrong I don't mean there should be no freedom but what I'm saying is that it's a very complex thing to be able to manage it so maybe it's because I am an architect by field but I think that participatory design and collaborative design actually means a lot more design but at the same time it means that you speculate the different branches that people may take and you leave open-ended where they want to go so you design it all but you design instead of one and you say you do that you design 15 or 100 and then you let people choose the path so to me that's what participation really is about because somebody facilitates it whether libraries whether community spaces so you need to see the end a lo mejor en cultura sí que empiezan a ser como algo nuevo pero bueno yo creo que es algo ya muy consolidado a nivel social en otros ámbitos y en otras disciplinas yo quiero creer en los procesos participativos realmente estamos basando nuestro proyecto en un proceso participativo si a lo mejor podemos redefinirlo conceptualizarlo más en el concepto de experiencia de usuario en el ámbito de la de la biblioteca en el como yo trate de explicar a partir de ahí y lo que la gente puede obtener y lo que puede recibir como decía pero bueno yo creo que si no sé si es por trabajar ahora también más de cerca y conocer desde el ámbito de la sociología cómo se pueden articular cuáles son los flujogramas cuáles son las percepciones yo he visto sociólogos que han desarrollado procesos participativos en barrios marginales con 700 personas para hacer cambios en sus barrios y así me lo han transmitido y yo como os decía no sé si por exceso de empatía me entusiasmo creo en ello y me apunto a un bombardeo los procesos participativos claro que en un momento dado pueden dar lugar a perversiones determinados lobbies gente acaparadora bueno hay prácticas en las fichas que se han subido en las que vemos que a veces puedes jugar con eso cuando te partícipe a la ciudadanía que todo puede tener un lado perverso es cierto pero bueno hay que mantener cierta ilusión un poquito de pedagogía confiar también en la experiencia ciudadana y a partir de ahí también seguir desarrollando ese aprendizaje colaborativo con ellos es vuestro turno si queréis hablar aprovechad ahora y si no le damos el espacio a Marcos bueno es que ricasco es que ricasco que ricasco y si no 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 Gracias.